El nombre es Magaly Acevedo. Magaly, tanto tiempo que no te veía. Nancy, ¿qué canción elegiste? Te quiero tanto. Ok, yo también. Canto. Dedicado al pollo, ¿verdad? Por supuesto. Gustavo, te traje algo. Ay, ay, ay. ¿Te gusta mi conejito Playboy? Cariño mío, si yo pudiese ser una libra para coger ese conejo. Muy bien, aquí tu pan. Me encanta la mujer que va de frente. Convéncelo cantando, mi amor. Dale. Yo extraño tanto, tanto. Yo extraño tanto, tanto. Tus caricias y tu dulce voz. Eso. Que daría hasta mi vida. Que daría hasta mi vida. Por tener de nuevo tu calor. Bueno, ahí viene un bailecito. Queremos ver el bailecito. Pero quiero bailar contigo, amor. Baja porque ya no puedes subir. O sea, me quedo muy cansado. ¿Qué te parece de cerca el conejo? De aquí te voy a cantar. Ya. Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste, quedó triste mi corazón. Yo extraño tanto, tanto. Yo extraño tanto, tanto. Tus caricias y tu dulce voz. Ya, paren, paren, paren. Pollitos contigo. Yo te acompaño mientras estés a opinar mis compañeros. ¿Cómo bien? Nancy, o sea, no sé cómo decirte. Mi amor, dile. Mi amor. Profesionalmente no puedo decirte que sí porque desafinaste. Pero gracias, vida mía, muchas gracias. A ti, lindo. Lo escuché a la Magali ese dedo. No la tuve, no la tuve. Gracias por estar con nosotros y traernos un momento de humor también por participar en este juego. Gracias a ustedes. Son espectaculares. Muy amables. Ves, gracias. Gracias, mi niña. Chao. Hasta siempre, mi vida. Hasta que nos volvamos a ver, cariño.